Tú tienes rico antivirus, ojo, que tiene una señal ahí de atención. ¿A dónde está la sábado? Aquí abajo. Algo está ocurriendo. Te voy a dar a ver lo que me dice. El antivirus es un programa residente. ¿Qué quiere decir residente? Que siempre está encendido. Que vive ahí. No, siempre está encendido. Ah, que siempre está lenta. Siempre, siempre. No, tú el resto del programa tienes que abrirlo para trabajar con el antivirus. Una marca que se enciende el ordenador se abre y comprueba todos los archivos que tú copias al ordenador y todo lo que ves en internet. Todo. Entonces, siempre está abierto. Ya voy a dar. ¿Qué pasa? Que virus van saliendo todos los días. ¿Vale? ¿Y cuando se descarga la película y eso no? No, en película no se va a ver. Pero si te la descargas de una mala página te puede entrar un virus. Están saliendo virus todos los días, te puede entrar virus por el correo, te puede entrar virus por muchos sitios. Entonces, cada día o cada equis tiempo tienes que actualizarlo. Él se actualiza solo, ¿vale? Desde que pone que la protección está actualizada. Pero nunca está de más actualizando. Aunque el día que está actualizada. Ni caso. ¿Estos restos son virus? No. Estos son partes que tienen el antivirus. Bueno. Te protege el disco duro del equipo, protegido. Te protege la identidad. Por si tú metes datos en una página web. Sí, para que sea... Que no lo puede abrir nadie. Nadie. El email también te lo protege. Si te llega algo, él no analiza cada correo. Si tienes algún mensaje raro, no lo dejas entrar. El Firewall por ahora, tienes uno que no hace falta. No está instalado. Y este que... Pero no hace falta porque Windows tiene uno ya. Y pone aquí, web deshabilitado. Yo lo que quería era actualizarlo. Espérate. A ver dónde se actualiza. Yo no sé. Esto es como cambio. Analizar, actualizar. Yo no sé. Yo te digo, yo estoy probando. Opciones, actualizar. Seguramente habrá algún botón de actualizar. Por ahí. Primero has pinchado eso. Él solo se mete en internet y se descarga. Él solo, que no tienes que tomar nada. Él solo de internet se descarga las últimas definiciones de virus. Va a saber cuando ve un archivo si tiene virus o no. ¿Qué pasa? Que si no lo haces en un año, pues el antiguo no te va la pena. Entonces salió tres tropecientos mil virus. Entonces, ¿y esto cada cuánto...? Eso lo hace él solo. Ah, vale, vale. Yo le he dado y lo está haciendo ahora, porque yo le he dado. Pero si no lo hubiera dado, si te tira tres horas, en un momento en que tú te des cuenta, te lo actualiza. Si no te avisa ni nada. Ni falta que hace. Lo estoy haciendo manualmente para que tú veas lo que es. Vale. ¿Hoy no ha venido nadie de los otros? Sí. Voy a cerrar. O no. Pues lo voy a dar aquí atrás. Y, aunque el ordenador te analiza los archivos cuando entran... Todavía dice que está desabilitado. Se lo miré muy bien. Sí. Aunque te diga que tiene todo bien... Sí. Puede ser que haya entrado en un archivo que no se haya dado cuenta. Sí. Entonces, nunca esté de más. Que le ponga a analizar ahora. Yo, el fin de semana, le doy lo de ahí. Analizar ahora. Y él te mira, todos los archivos del ordenador y te los comprueba. Vale. Váyase que, por lo que sea, se haya desactivado el antivirus, haya entrado algo y luego se haya activado el antivirus. Vale. Y entonces, no, como no estaba activo, no sabe lo que le ha entrado. A mí me viene muchas veces como un antivirus, pero que si le doy el papagas. No. Eso no se le da, ¿no? No. Eso es para meterte a la bacalá. Y dicen, tiene peligro, el secreto. No tiene peligro. Exactamente. Mentira todo. Eso es mentira, ¿no? Ya. A no ser que sea el antivirus este. En una ventana, no en internet. ¿Cuál, cuál? Una ventana que te diga, esta es la OVG, o la que tú tengas. Ah, no sé. Que te lo dice, que no en internet, ni internet, nunca en internet. Te ponen imágenes avisando de que tienes un virus para engañarte para la internet. Y bueno, y si me sale esto, que tengo un virus, ¿qué le hago? Actualizar, ¿no? Eliminar. Eliminar. Tiene un virus, tú le dices eliminar. ¿Le doy al botón derecho? No, no, no. Él solo te dice por un botón que es eliminar el virus y esto. Entonces le doy a esto, ¿no? Es que parece que no tengo esto. No, no, te sale otro ventano, pero tampoco te voy a meter un virus para que tú lo veas. Claro. Tostería. No es que voy a meter un virus. Pero si se lo metiera, te dice, ¿qué quieres hacer? Se ha encontrado una infección. Te pone eliminar. Solo. O sea que los ordenadores son como personas. Pues sí, vale. Y ahora qué hago con esto. Personas mecánicas. ¿Qué? Qué hago con esto. Bueno, esto lo puedo dejar. Sí. Yo creo que seguirá pasando. No sé si seguirá pasando. Sí. Analizando, ¿vale? Esto él solo lo hace. Y de vez en cuando lo hace sin que tú se lo digas. Igual que se actualiza, se lo dice al solo. Pero a mí me gusta de vez en cuando hacerlo manualmente. Este cumplimiento web yo no sé lo que hace. Dice, web protege contra teléfono de la web mientras la red se busca y navega por internet. También comprueba el tráfico de la red en busca de posibles amenazas. Le doy, ¿vale? Y dice que está deshabilitado. Deshabilitado. Si está deshabilitado es porque yo lo desactivé por algo. Sí. Vamos a activarlo. Y a ver si fastidia algo. Sí, no. Molestaría seguramente. Pero vamos, si es por añadir seguridad o por la humanidad. Esto lo voy a habilitar. Y esto, actualizar para activar. Esto es una actualización para que pague porque te activa y te dice que tienes más protección. No es tan importante. Entonces esto está habilitado ya. Lo voy a meter en internet, ¿vale? Protegido, ¿no? A ver qué quiere decir eso del link scaling. Voy a buscarlo en Google. Yo no le veo que haga nada. Vamos a dejarlo activado. En principio, esto solo te avisa si algún enlace puede ser peligroso, ¿vale? Simplemente dicen, no puedes entrar. O no entre, que es peor para ti. Eso es. Eso con los que salen a decir. A veces que alguien me sale y yo creo que hay que pagar todo. No, no, no. Se lo quitas, ¿no? Claro. Se lo quitas, ¿no? Se lo quitas, se ve en su coche. Te viene a afectar, no sé qué, y cancelar. Ya está protegido. El firewall, ya te digo, es otra herramienta de seguridad. Que no está instalado. Que el AUVG te cuesta dinero y viene uno gratis de Windows. Por eso no... A ver si un gratis no viene. ¿Puedo ir a acordar desde que está saliendo? Y esto está... ¿Analizando? ¿Que le dan una vez nada más o dos? Sí, estoy viendo, mira, está analizando todo. Esto lo podemos dejar, que uno termine. Sí. Si sale algo, veremos lo que sale. Sí. Esto lo hacemos el próximo día, no creo que vaya a salir, no. Pero si sale, grabamos otro video sobre cómo se quitan las cosas.